Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Policía Nacional logró desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas en el Departamento de Arauca. Se realizaron dos operativos de allanamiento a deshuesaderos de motos. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca recuperó varias motocicletas y vehículos que habían sido hurtadas. También se logró la captura de cinco personas. Una angustia que había manifestado la comunidad, que era el hurto de algunas de sus motocicletas. Hicimos un plan simultáneo en los municipios de Saravena y Arauca, logrando la recuperación de nueve motocicletas, la recuperación de tres vehículos y allanamiento que hicimos aquí en un barrio del municipio de Arauca, donde haya un deshuesadero de motos conocido de esa manera habitual, recuperando algunas partes de algunas motos que ya habían sido hurtadas anteriormente. Pues con esto ya hemos recuperado a nivel de este año 38 motocicletas y 11 vehículos y pues junto a este proceso se logra la captura de cinco personas. Los delincuentes venían delinquiendo en algunos barrios del municipio de Arauca. Básicamente en algunos barrios de acá de la capital, lo que no quisiera es estigmatizar a los ciudadanos de este barrio, pero básicamente ellos han dado información, nos han contribuido con información que ha permitido que los investigadores de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, puedan solicitar las órdenes de allanamiento y tener el resultado que hoy en día ustedes están viendo. En la rueda de prensa, el comandante del Departamento de Policía de Arauca le hizo entrega de una de las motocicletas a su propietaria. Compromiso nuestro, ¿no? ¿Cuánto hace que le han robado la moto? Hace como ocho días. Hace como ocho días. Bueno, entonces aquí están las llaves de su motocicleta. Esperamos que la pueda seguir disfrutando, que no haya sufrido mayor daño y cuente con el compromiso de la policía para seguir trabajando por ustedes. Gracias por el labor que desempeñan en la comunidad. Pues me siento muy agradecida porque que se me hubiera perdido la motocicleta hubiera sido una pérdida, pero pues gracias a la labor que ellos desempeñan, entonces pues recuperar mi motocicleta. La Sijín de la Policía Nacional realiza inteligencia para la recuperación de las motocicletas hurtadas. Hay que mantenernos. Uno, nosotros hacemos muchos planes buscando aquellas motos que han sido hurtadas. Yo sé que a veces eso genera incomodidad en algunos ciudadanos porque muchos pueden ser propietarios de buena fe y que andan con sus documentos al día, pero pues el propósito es, primero, ubicar estos vehículos que han sido hurtados y segundo, que estos vehículos son los que más se utilizan para cometer atracos y pues movilizarse para generar ilícitos en los diferentes ejes viales del departamento. La comunidad está denunciando el hurto de motocicletas y en Arauca Capital es donde más se vienen presentando el robo a motocicletas. Sí, realmente el municipio más afectado es la capital y nos continuaría el municipio de Saravena aquí en el departamento como los más afectados por el hurto de motocicletas, pero es de destacar que la modalidad que más se da es de al lado, es donde nosotros dejamos la motocicleta ahí a disposición de cualquiera y es donde pues el delincuente aprovecha para cometer su ilícito. Según el alto oficial, en el municipio de Arauca existe una banda que viene hurtando motocicletas. La que encontramos aquí en la capital de Arauca sí lo podría uno configurar como una banda porque estaban dedicados a hurtarse las motos, a guardar las partes, desbaratarlas y luego posteriormente venderlas. Lo que se ha presentado en Saravena es más bien como de manera individual que han actado a estos delincuentes. Los expertos técnicos automotores realizan inspecciones a talleres y almacenes en el departamento de Arauca.